Aquí estoy, en mi nuevo taller, porque sí, he heredado el taller de mi tío, Belancio, y ahora soy mecánico. No tengo ni idea, hasta luego, no tengo ni idea de ser mecánico, pero estamos en Car Mechanic Simulator 2021 para arreglar unos cochecitos, como vamos a hacer, arreglar coches. Entonces, lo primero, voy a mirar mi teléfono que tengo aquí en cargos, y tengo, para empezar, un mini, un coche viejo, y este. Voy a hacer mini. Vamos a empezar fuerte. Primer coche que tengo que arreglar, el mini este. Vamos a ver qué nos cuenta, el del mini. Hola, me llamo Johanna. Mi vecino, un vendedor de coches, me recomendó este lugar. Se rumore... Sí, pues, madre mía. Se rumorea que tu taller lleva poco tiempo en marcha, pero que parece un mecánico prometedor. Se acerca el momento de la revisión anual. Mi máquina, mi máquina, no parece tener ningún problema, pero lo dejo en tu criterio. Y el señor John dijo que sobre el tren de válvula, no sé a qué se refería, pero quizá esta información te sugiere alguna cosa. Tren de válvula, eso es moto. Cuida mi coche, que va a ser un buen día. Vale, cambia el aceite y otras tareas. Mamá, pues no tengo esas casas aquí, ¿sabes? Árbos de leva, ni idea, bobina encendida. Mamá, mamá. Pues nada, vamos a pelearnos con este mini que nos ha venido. No está del todo mal. Va a ser el primer coche que arreglamos, ¿no? No tiene esta la chapa, está la chapa un poco comida de mierda. No es esta señora que habrá hecho. A ver por dentro. Bueno, no está mal. Vale, vale. Pues nada, vamos a meterlo en el taller. Ya de paso os enseño mi nuevo taller. Lo trasladamos. Elevadora. Chavales, aquí está mi Taycon. Bueno, esto no es un Taycon, esto es un taller. Tengo un poco comido de mierda porque he empezado ahora. Supongo yo que con el tiempo se irá arreglando. Quitaré el autobús de aquí en medio. Esto está comido de mierda todo. Qué desorden, mira las camas. Pero en el caso, lo que nos viene aquí es arreglar este coche. Que es lo que vamos a hacer hoy. Así que lo primero, vamos a colocarle el gato. Hasta aquí llego, ¿eh? Poco más se hace. A ver la que formó. Le abrimos el capó, como buen mecánico, sí. Siempre se abre el capó de un coche. Ya parece que lo está haciendo. Ya si viene el cliente y te dice, hola, ¿cómo va el coche? Ya lo ve ahí y dice, uh, le están haciendo... Aunque no le haya tocado, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver las tareas. Cambio el aceite, vacío el aceite de pie y rellenarlo con el nuevo. Mira, ¿qué hace eso? Que eso es sencillo. Eso es primero de mecánica. ¿Qué se lo hago yo a mi coche? Bueno, se lo hago yo, yo lo llevo al taller para que se lo haga a mi coche. Cojo el cacharrito, lo llevo aquí, lo enchufo. A ver que salga todo líquido y tal. Me lo llevo a la vuelta al sitio. Tengo que sacar el filtro, que será este, ¿no? Filtro de aceite, sí señor. Lo sacamos y pondré uno nuevo. Que lo compren en el ordenador. Uf, si es que estoy hecho un mecánico de primera, tío. Filtro de aceite. Vale, más o menos. Pues está más nuevo, tío. Bueno, pues mira qué más quieres. Que te lo coloco un nuevecito flamante. Bueno, pues eso por ahí. Lo bajamos. El tapón del aceite, fuera. Le hecha más aceite nuevo. De momento parece sencillo, ¿verdad? Sí, sí, espérate que me metan en el motor a ver qué tengo que hacer. Primera tarea. Y esto lo voy a vender. Fuera. Líquido limpio para brisa. Líquido de dirección asistida. Líquido de freno. Líquido refrigerante. Vale, eso es fácil. Los líquidos, básicamente. Mira, aquí tengo el líquido refrigerante. Vale, pues le quitamos el antiguo. Voy a hacer primero todo lo sencillo que se hace, ¿sabes? Eso lo quitamos. Esto lo quitamos. Este es líquido. No sé para qué es el líquido. Este creo que es líquido de freno, pero lo tiene raro. Me gustaría arreglar el coche que yo tengo, tío, un león. Y ya de paso aprendo, ¿sabes? Líquido de dirección asistida. Sí. Ya lo hemos liado. Joder. Vale. Bueno, le quita todos los líquidos. Vamos a rellenarle ahora el líquidito. Yo lo voy a meter hasta la bola. Que rebose. Ya está, ¿no? Vamos a echar un poquito más. Vale, todo en V. Bien. Vamos ahora con la chicha. Ahora empieza lo potente. Hemos hecho lo fácil. Empieza lo fuerte. El árbol de leva. Aquí. ¿Cómo saco esto? Esto es bobina de... ¿Bobina de encendido? Esa es la bobina de encendido. Venga, mira. Hemos sacado una cosa. Vale. ¿Y el árbol de leva? Eso tiene que estar más dentro, ¿verdad? Quitamos la culata. A ver si está el árbol de leva dentro. Madre mía, tú hubieras desmontando el coche aquí. Julieta se llamaba la chavada. Julieta no sabrá lo que hace. Árbol de leva. Tapa, cojinete, árbol de leva. Madre mía. Ah, mira cómo está. Mira cómo está el árbol de leva. ¿Veis que está reventado? Mira, mira el color. Que está tosidado. ¿Fuera? No, sí. Al final me abro un talle de verdad. Vale, árbol de leva. Aquí lo tengo. Ah, no puedo sacarlo todavía. Ah, porque necesito sacarlo todo. Voy a tener que sacar esto. Vamos, seguro. Yo tengo que sacar más chisme. Con la mierda saco. ¿Cómo voy a saco yo el árbol de leva? Sacamos esto. Aquí hay que formar, ¿no? Para sacar el arbolito. Reventado el árbol de leva. Ah, mira. Ahora sí, ¿no? Todavía no. Todavía no, tío. Madre mía. ¿Cómo voy a sacarlo de esto, tío? Vale. Vamos, que estoy desmontando todo el motor. Así, por la cara. El primer motor que desmontó en mi vida. Venga, ya vamos a hacer las piezas. Vale. ¿Sí? Inyecto de combustible. Chiquillo, déjame ya sacar esto. No, por favor. Que estoy sufriendo. Sacamos eso. Ahora sí, ¿no? Bien. La tengo. Tengo, por fin. He sacado medio botón, ¿verdad? A lo tonto me cuesta sacar piezas. Y he sacado un montón de cosas, ¿eh? Voy a guardar. No voy a hacer que lo pierda. Me da un infarto. Vale, vamos a hacer un check-in. Árbol de leva lo tenemos. Volviendo en el sentido, lo tenemos. Bujía, no la he sacado, pero creo que las bujías están aquí, si no me equivoco. Es esto, la bujía. Casquillo elástico, esto sí que no sé lo que es. Correa de accesorio está. Disco de freno luego, eso es las ruedas, tal. Rueda de tensa está. Rueda de tensa, tal, 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 tal. Lo tenemos todo ya, ¿eh? Pues nada. Yo sigo haciendo la lista de la compra. Aquí como, pues, lo que hace. Y cuando lo tenga todo, sigo. Voy a cortar porque no voy a estar aquí. Eso. Eso. Eso tampoco. Vale, pues ahora sí lo tengo todo compradito bien. Mi ordenador gamer de última generación. Ahora, pues tengo que montarlo. Lo he comprado todo, ¿vale? Menos lo elástico eso. El resto lo tengo todo 100%. Creo que montarlo es bastante sencillo porque cuando la monta me va saliendo automático lo que tengo que hacer. Así que lo único que tengo que hacer es ir poniendo las cosas. Mira, vamos a poner largo de leva ya. Nuevecito. Madre mía, anda, que se podrá quejar. Esto, la bujía, mueve también. Madre mía, niño, que le veas el coche nuevo. Tapa pulata. Esto está muy bien. Mientemos estos tornillos. Que todavía quedan muchas cosas por montar. Volvieron encendido. Esto lo hemos cambiado. Mucho más sencillo. Montar que desmontar, ¿eh? Desmontar si te vuelves loco. Montarlas de en un momento. Ya está, no. Creo que, en principio, creo que tengo el moto entero. Me va a volver loco esto, tío. Lo estoy viendo. Pero bueno, voy a cambiar los discos de freno y las pastillas de freno. De mecánica. Vamos a quitar las ruedas. Este está bien. Miren, las pastillas de freno son estos. Entonces, quito las pinzas y salgo la pastilla. Una pastilla. Otra pastilla. Esto fuera. Vale, te voy a quitar tanto esto como el disco ventilado. Casquillo elástico pequeño. Te he cazado, tío. Casquillo elástico. O sea, son los grandes. Mejor. Uno. Tienen que salir cuatro. Dos. Me quitaré dos por si acaso, ¿sabes? Pero cuantos casquillos tengo un coche, tío. Se he sacado mil. ¿Cuántos saco por ruedas? Uno, dos, tres. Uno, dos. Cinco. Puedo decir que tenemos el coche casi, casi. Porque es casi terminado. Pim, pam, pum. Ponle, primo. Primo, primo. ¿Puedo seguir colocando la horata por aquí? Sí, no. Sí, lo que sí. Esto me da igual. Porque no lo pedía. Disco freno nuevo. Con pastilla nueva. Pinza nueva. Distón. No lo pide, así que. ¿Dónde se lo ponemos? Ojo como no me marqué los estos, ¿sabes? Bueno, pues nada. Voy a seguir. Bueno, voy a montar esta composota y la de atrás. Creo que ya esto sí que está entero, ¿eh? Creo que está entero. Pues bueno. Me acaba de montar el coche. Y ahora lo vendemos, ¿no? A ver cuánto nos dan. A ver si nos regalan un talle nuevo o algo. En principio, vamos a acabar ya. Creo que tenemos nuestro primer coche aquí. Graban. Aquí. Todos juntos. Haciéndolo. Creo que lo tenemos, gente. Creo que lo tenemos. Vamos a bajarlo. Última revisión. Aceite. Líquido. A tope entero. Miramos la lista. Efectivamente. Todo bien. Todo está bien. Todo está bien. Lo tenemos. Finalizamos el encargo, claro. Bueno, Mini. Espero que te hayas pasado bien con nosotros. Lo finalizamos. No me lo puedo creer. Falta un cosquillo rástico en el coche. Vale. Lo he encontrado bien. Lo he encontrado. Lo he encontrado. Casi me dio un infarto, pero estaba por aquí. Ahora sí me voy a salir. Aquí está el que falta. Ahora sí. Ahora sí. Mira, ya ni te bajo. Que ya ni te bajo. No me lo puedo creer. Aquí también falta una cosa. No me lo puedo creer. Menos mal que está el tutorial este. Porque le dejaba medio coche. Sin montar. O sea, todo esto que me he dejado aquí. Me he dejado todo esto. Ahora sí. Ahora creo que sí. Vale. Es que me faltaba todo este trozo. A ver si no va todo. El que quiere. Bastante. Madre mía. ¿Dónde que no me he dejado pieza? ¿Dónde que le doy el coche así? Explota. En mitad. Ahora sí. Venga. Venga ya, hombre. No hemos desechado el coche. Me voy a salir del toque. Me voy del aire. Hasta luego. Con nada, gente. Hemos arreglado un coche. Tengo muchos encargos. Mira este. Mira. Mira. Tengo muchos coches nuevos. Mira. Tengo muchos. Tengo muchos. ¿Vale? Esto a nivel 20. Yo voy a seguir. Ya depende de vosotros. Si queréis ver más. Y no hay solo coche. Lo que pasa es que es lo primero que empezar. Pero tiene pistas de carrera. Pistas de pruebas. Está el parking para comprar nosotros nuestros coches. Yo qué sé. Hay un montón de cosas. Subastas. A nivel 15. Para comprarlo. Hay un montón de cosas. ¿Vale? Pero ya. Depende de si va a morar o no. Yo me despido. Hemos hecho un coche. Habremos durado. No sé cuánto va a durar el vídeo. 20 minutos. Está guay, tío. Me gusta el juego. Así que nada. Ya sabes. Comentarios. Ponme las cosas que te gustan. Si quieres más vídeos de esto. Apóyalo. Un like bueno. Y yo me voy. Y ya está bien. Voy a desarrollar el taller. Lo he chapado. Hasta el próximo día. A ver si hacemos un buen negocio. En condiciones. Vale. Me voy andando. Como no tengo coche. Yo cierro y me voy a patas. ¿Sabes? Adiós. 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 Adiós.